Gonzalo Llegó la alegría, el remedio de mi tristeza Es por eso que canto y bailo, desecho mis penas Llegó la alegría, el remedio de mi tristeza Es por eso que canto y bailo, desecho mis penas Tomaremos una copita, brindaremos por Cajamarca Una de las bellezas en ti, la piel y la es mi tierra Tomaremos una copita, brindaremos por Cajamarca Una de las bellezas en ti, la piel y la es mi tierra ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Llegó una alegría El remedio de mi tristeza Es por eso que canto y bailo Y es hecho a mis penas Llegó la alegría El remedio de mi tristeza Es por eso que canto y bailo Y es hecho a mis penas Tomaremos una coquillita Brindaremos por caja magica Cuna de la belleza, vida Que lindes me llena Tomaremos una coquillita Brindaremos por caja magica Cuna de la belleza, vida Que lindes me llena ¡Viva! Que viva la alegría Viva la reunión Chorito caja magica Divierte tu corazón Que viva la alegría Viva la reunión Chorito caja magica Divierte tu corazón ¡Viva la alegría! ¡Viva la alegría! ¡Viva la reunión! Seguimos, arriba, 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 eso, eso sí, así, así Para Choloco, con mucho cariño Oye, Ronaldo Disculpa, querido hermano, te hemos venido a cantar Tus cumpleaños han llegado, no queremos los negar Tus cumpleaños han llegado, no queremos los negar Adoremos al divino, por haber llegado bien En los brazos de la vida, así te queremos ver En los brazos de la vida, así te queremos ver Qué bien estás, ahora tienes que bailar Qué bien estás, ahora tienes que cruzar Tus amigas y familiares, contigo queremos bailar Tus amigas y familiares, contigo queremos cruzar Qué bien estás, ahora tienes que bailar Qué bien estás, ahora tienes que cruzar Tus amigas y familiares, contigo queremos bailar Tus amigas y familiares, contigo queremos cruzar Eso, seguimos bailando Así, 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 así Disculpa, querido hermano Te hemos venido a cantar Tus cumpleaños han llegado, no queremos festejar Tus cumpleaños han llegado, no queremos festejar Adoremos al divino, por haber llegado bien En los brazos de la vida, así te queremos ver En los brazos de la vida, así te queremos ver Qué bien estás, ahora tienes que bailar Qué bien estás, ahora tienes que cruzar Tus amigas y familiares, contigo queremos bailar Tus amigas y familiares, contigo queremos cruzar Tus amigas y familiares, contigo queremos cruzar Tus amigas y familiares, contigo queremos cruzar Y seguimos, arriba, arriba, arriba ¡Eso! ¡Luelando! ¡Con tus chubres! Ahí estamos, mis más, mis más Todo un desabento, eh Salud, salud Gracias, Choroquito ¡Luy! Así, así Si las mujeres fueran cerveza Luego, 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 luego Si tú fueras pelomita, yo volaría conmigo Si tú fueras pelomita, yo volaría conmigo Y dormir abrigadito contigo, contigo Y dormir abrigadito contigo, contigo Mirando como te has puesto, que si me tienes y duermo Mirando como te has puesto, que si me tienes y siempre duermo Pensando en tu mala hija, no duermo, no duermo Pensando en tu mala hija, no duermo, no duermo Si tú fueras pelomita, yo volaría conmigo Si tú fueras pelomita, yo volaría conmigo Y dormir abrigadito contigo, contigo Y dormir abrigadito contigo, contigo Mirando como te has puesto, que si me tienes y duermo Mirando como te has puesto, que si me tienes y duermo Pensando en tu mala hija, no duermo, no duermo Pensando en tu mala hija, no duermo, no duermo Que viva la fiesta del pueblo, vamos a gozar de alegría Hoy toda la noche contigo, y mañana todo el día Que viva la fiesta del pueblo, vamos a gozar de alegría Hoy toda la noche contigo, y mañana todo el día Que viva la fiesta del pueblo, vamos a gozar de alegría Hoy toda la noche contigo, y mañana todo el día Y que viva la fiesta del pueblo, vamos a gozar de alegría Y que viva la fiesta del pueblo, vamos a gozar de alegría Hoy toda la noche contigo, y mañana todo el día Hoy toda la noche contigo, vamos a gozar de alegría Hoy toda la noche contigo, vamos a gozar de alegría Hoy toda la noche contigo, vamos a gozar de alegría Hoy toda la noche contigo, vamos a gozar de alegría Hoy toda la noche contigo, vamos a gozar de alegría Hoy toda la noche contigo, vamos a gozar de alegría Hoy toda la noche contigo, vamos a gozar de alegría Hoy toda la noche contigo, vamos a gozar de alegría Hoy toda la noche contigo, vamos a gozar de alegría Hoy toda la noche contigo, vamos a gozar de alegría Hoy toda la noche contigo, vamos a gozar de alegría Hoy toda la noche contigo, vamos a gozar de alegría Así hay ¡Así! ¡Branquilla, Jango! ¡Y sus amores por siempre! ¡Salud!